A la aventura con la máscara de conejo. Eh, tú, no te la quites. Así mejor. ¡Corre, Link! Se desequipa cada... Cada parte que salgo se desequipa. Bueno, a ver. No sé por qué le da a Star. Toquemos la canción del día y la noche y su padre. Jope. Oye, tú. Gracias. No me he acostumbrado todavía a tocar las canciones con el otro stick. Eh, busquémosle de noche. No sé por dónde estará, pero me parece que si sigo el camino lo encontraba en algún momento. O eso es lo que creo recordar. Busquemos al cartero. No estaba por aquí. A ver. ¿Alguien me recuerda si de verdad había que seguir el camino o me lo he inventado yo de la noche a la mañana? Por aquí. A ver, eh... Un... A ver, por favor. Un momento. De verdad. Vamos a dejar los emoticonos de los huevos que no hace ni puta de gracia. Y vamos a decirme, ¿dónde demonios está el tío del cartero? Y fuera de emoticonos. No más emoticonos. Nada más que ponga emoticonos de mierda, acabaré poniendo el chat en modo lento. Porque no vale para nada un chat lleno de emoticonos. ¿Dónde está el cartero? Oh Dios, el búho está ahí. Se ha hecho de día. Voy a volver a hacerlo de noche. ¿No debería ir de día un rato para que salga? A lo mejor tiene que salir o algo así. Por si acaso... Voy a hacerlo de noche one more time. Voy a seguir buscando el cartero. ¿Por qué hay otro búho aquí? Está en todas partes. Espero que no me spamee nada para pasar por aquí. Me está persiguiendo un bicho. Hijo de perra. ¿No tienes otro momento? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? Espera, amigo. Ve al sur para llegar al lago Ilia lleno de aguas ricas. Si vas al oeste, irás al Valle Gerudo. Es la guarida de una banda de criminales de ladrones en el otro lado del valle. Bueno, ya estás libre para irte a donde quieras. ¿Quieres escuchar? No. Has dicho que estaba libre. O sea, no. Y me está persiguiendo enemigos, por cierto. No importa lo duro que sea. Sí, no te preocupes, ¿vale? Que no te pueda el desánimo. Y ahora voy a recibir. Corre, Link. Los ojos de puta son más rápidos que yo. ¿No les puedo atacar? Mierda, son metálicos. Pues que te peten. A ver, ¿sabes dónde? ¿Alguien recuerda dónde estaba el mensajero? Porque yo recuerdo... Mi recuerdo era que seguía el camino. Pero... No lo encuentro por ningún lado. Y entonces no estoy seguro si es verdad o es que está en otro sitio. Colina al sur de Lon Lon. ¿Estoy al norte de Lon Lon? Bien, vale. Vale, tengo que dar toda la vuelta al rancho. Vale, bien. Hazlo de día, creo. Se va a hacer de día, él solo. Pero bueno. Voy a ir al sur de Lon Lon. Si lo veo ahí y veo que sale corriendo, lo haré de noche de nuevo. Y ya está. Pero yo pensaba que era por este camino de aquí. No lo sabía seguro. Era una corazón A. ¿Estás por aquí? Cansaliebres. No veo. No lo veo por aquí. Bueno, es que hay otro camino aquí técnicamente. Voy a hacerlo de noche otra vez. Solo por... Por si acaso era de noche. Jope, macho. ¿Cómo tocar ocarinas? Ahí. A ver, al sur estoy. Quédate parado en el camino amarillo de día y pasa por ahí. Pero en el de... En ese que estoy mirando. O sea, en el de... El sur de Lon Lon, ¿no? Más fácil encontrarlo de día. Tendré entendido lo contrario. Voy a hacerlo de día entonces. El problema es que me voy a tener que poner algo para matar a los... No recuerdo si... Ahí. Si podía dañar a los... A los bichos estos voladores se les puede dañar con el tirachinas o algo. Tuso. De noche no se... No se levantan. Link. Apunta. No les estoy dando ni una. Vale, sí que puedo. Era para que no me salieran después. Voy a hacerlo de día. ¿Has encontrado una botella mágica? Pensaba que esto ya lo hicimos. Se está haciendo de día el solo. Pero bueno. Tardo menos así de todas formas. Ya ha venido. Y me he quedado sin. Bueno, en teoría por este camino acabará viniendo el mensajero. Así que... Me voy a ir al cruce por si acaso. Ataca de la raíz con la espada. Bueno, luego... Si lo necesito, la atacaré. Yo lo único que quiero es ver es al mensajero este de los huevos. Y por aquí no hay quien lo encuentre. A lo mejor por este camino. O sea, en Tolly Princess no había quien se librara del mensajero. Ahora es al contrario. No hay quien lo encuentre. No quiero irme por ningún camino. No va a ser que justo vaya por el otro. Pero esta parte no la practiqué. No sé dónde está el mensajero. Hola. Me estoy yendo demasiado. Si me quedo en la colina. Pero vamos, debería verle correr, ¿no? O sea... En teoría no va a aparecer de la nada. No como esa piedra que está apareciendo de la nada. Si cambio de zona... Si cambio de zona... ¿No respawneará o algo así? Porque se me ocurre que aquí tengo una bomba muy bonita que poner. Y seguramente hay un agujero debajo. Y a lo mejor si reinicio la zona vuelve a aparecer o algo. Porque yo creo que al tío no le apetece venir. Es una intuición. Déjame probar. Espero que no sea de martillo. Es de martillo. Estupendo. Descansa en la parte de la hierba amarilla alrededor del lancho... ¿De la hierba amarilla? En la parte amarilla alrededor... Si no, le van a dar por culo al tío este. No tendré que tener equipado la capucha de conejo, por cierto. Para que salga, ¿no? Pues sería una guarrada. No sé a qué parte amarilla os referís. No sé a qué parte amarilla os referís. El camino. Vale, vale. Pero vamos a ver que en el camino no está. O sea, he estado campeando el camino todo el rato. Se queda sentado en el propio camino. Madreña, que uno dice una cosa. Un momento. No estará en el camino... A lo mejor no es en el del rancho... Seguro que es en el rancho de Lon. No estará... No estará en el camino entre Kakariko y... Irule, ¿verdad? Los caminos no son amarillos, son marrones. Lo primero. Y segundo. Sigo sin ver al puñetero... Al puñetero cartero. ¿Está cerca del castillo? Voy a... Voy a recorrerme este camino. Si no está, que no está. Voy a ir al otro lado. Es amarillo de diad, ¿no? Tampoco el camino es marrón. Bueno, ponemos una estepa de texturas. En el original no me acuerdo, pero jodería que era marrón también. Aquí no hay ningún... Ningún cartero. No se da por aquí, en este desnivel. Si lo viera saliendo de la ciudad, ayudaría muchísimo. Voy a recorrérmelo hacia Kakariko, a ver si lo encuentro por ahí. Pero me está hinchando los huevos un poquito el cartero de los cojones, ¿sabéis? Así... Hablando en plata. De la derecha del castillo he estado a la derecha del castillo ya dos veces. Y a la derecha del... Un momento. Os referís... Tío, ¿dónde se van a meter el puto cartero? ¿Os referís en la parte de atrás? Del castillo, o sea, si sigo tieso por ahí. A lo mejor hacerlo de noche esto lo ha lagueado un poco y el tío se ha reiniciado a alguna cosa así, ¿eh? Lo que aparece después de conseguir la piedra de los Zora, ¿es verdad? No me digas que es verdad, porque me voy a cagar en todo. Bueno, mirad. Voy a hacer la piedra... Voy a hacer... Voy a hacer los Zora. Me rindo. Me ha... Me ha podido. Aparece después de conseguir la tercera piedra. Esa es una duda que tenía. Vale. Vale. Ahora lo sabemos. Pues tendremos que continuar esta tontería que no he llevado a ninguna... A nada en otra ocasión. Por ahora me voy a poner tirachinas aunque no tenga nada. Me servirá para algo. Vamos a ver a los Zora como teníamos que haber hecho antes. Hostia, sí que es tarde. ¿Hay alguna forma de ignorarle? ¿Puedo no hablar contigo? ¡Al ataque! Es implacable. No hay forma. ¡Oh, oh! Parece que eres más fuerte que antes. Me he hablado contigo hace 10 minutos, literal. Pero vamos, que sí. Más fuerte y mejor y todo. Sigue para adelante y llegará al dominio de Zora. Los Zora sirven a la familia real de Irule. Nadie sabe por qué. Protegiendo sus fuentes de agua. Esta puerta no está abierta para nadie, excepto para los que tienen conexión con la familia real. O sea, bombas. Déjame... Déjales oír la melodía de la familia real. Jut, jut, jut. Me voy. Estoy en todas partes a la vez. Porque lo hemos visto en varios sitios. Y yo voy a seguir ahogándome. Supongo. A ver. Una de bombas. Y, si no recuerdo mal... En este árbol... Ajá. Siempre me pegan antes de matarlos. Una escultura dorada. Tengo que ir mirando cuántas esculturas doradas tengo, por cierto. Una para ti, otra para ti. Solamente porque no me gusta ver las piedras sin terminar de romperse. Y aquí... Tiene que haber algo. O sea, círculo de piedras es igual a algo. No me toquen los huevos. ¿Cómo que no hay ningún secreto? Yo juraría que en esos círculos había algo. Bueno, tú. Personaje nuevo. A ver, tengo 60 rupias. A ver para cuánto me da. ¿Qué tal unas habichuelas mágicas? Que se está comiendo la mercancía. A no ser que sea una bolsa de otra cosa. ¿Qué tal una bolsa de habichuelas mágicas? No se venden muy bien. ¿Qué te parece 10 rupias por una? Sí. Qué coloridas. Y qué guays. Tienes habichuelas mágicas. Te las equipas. Vale. Encuentra un sitio bueno para plantarlas. Y plantalas con C. Entonces espera. Y algo divertido pasará. En SELE. Puedes equipártelas. Y las pones. Y esas cosas. O sea, en la pantalla de selección. Sí. A ver. Este tío lo que tiene es que va subiendo el precio cada vez que le compras. Así que compraré todas las que pueda. Y luego... Para las piedras es la canción de las tormentas que no tengo todavía. Vale. Gracias. Ya sabía yo que había algo que hacer. Estaba seguro que había que hacer algo en los círculos de piedra. Eh... Tú. Yo quiero más de tu mierda esta. ¿Qué tal unas cuantas habichuelas mágicas? No son muy populares todavía. Pero... ¿Qué te parece 20 rupias? Vamos a infrar el precio de 10 en 10 cada vez. Con dos cojones. Que nadie te diga que no puedes explotar al personal. Puedo comprar otra más. Así que... Véndeme. ¿Qué tal las habichuelas mágicas? Se están volviendo bastante populares. 30 rupias. ¡Hala! Con dos cojones. Una habichuela, 30 rupias. Hombre, son multicolores y son grandes. Pero aún así. Plántalas y pasan cosas. Vale. Ya no puedo comprar más. ¿Me has estafado? Y ahora... Bueno. Voy a plantarlas ya. Para empezar. Porque esto me servirá en el futuro. Mira qué plantica. ¡Navi! No lo voy a hacer. No voy a hablar contigo. Y por aquí no se subía. Oh, por menos ya tengo dos rupias. A ver. Vamos a seguir avanzando. Esto, bueno. Luego está la mecánica de... Te haces adulto. Joder, Link. Que salto de mierda. Y luego puedes... Eso se hace grande. Fin de la historia. No hay mucho más. Un momento. Si no, no funciona para... O sea que con bombas también se pueden abrir los círculos. Gracias. Menos mal. Ah, necesito la canción de las tormentas para que crezcan. La gallina... Pero lo de la gallina no era ahora, ¿no? A la mierda. No me puedo cubrir. Me has vencido esta vez. Ah, no sé que tenga algún tirachinas. Sí que tengo tirachinas. Link, apunta. Navi, está súper pesa. Oh, oh, oh. Nada, nada. No, eso no es nadar. Eso es bucear. A recorrerme el río otra vez. ¿Cuántas veces me la podré recorrer? No, con la tortuga no puedo reflejar esos disparos. A ver, tengo que ir por arriba. ¿Por qué me estoy yendo por los peores sitios? No lo sé. Tengo que ir por aquí. Estaba claro desde el principio. Y hay una pieza de corazón para que necesito a la gallina. ¿Y puedo hacerlo ya? Sí que puedo hacerlo ya. Gallina, ven conmigo. Tengo una misión para ti. A ver, en esta zona probablemente me caiga un huevaco de veces. Tú, ven conmigo. Gallina, así está. Tengo dos piezas de corazón. O sea, que ahora sí que me hubiera valido la pieza de corazón que me dejé tocando las cancioncitas. Una auténtica lástima. A ver, la trama era que si yo saltaba aquí no me podía agarrar porque tengo al Cuco en brazos. Lo tengo que soltar. ¿Se puede tirar en medio del aire? ¿Se puede tirar en medio del aire? Vale, a ver. No voy a llegar aquí. Uf, he llegado. ¿Y esto de qué me sirve? Cuco, vamos nadando. Espero que el Cuco vuelva a respawnar en su sitio. Uh, dinero. Cuco. Mierda. ¿Dónde está el Cuco? Porque no ha vuelto aquí, ¿no? Definitivamente no. A ver. Me falta un Cuco. Sin el Cuco no puedo hacer esto. Ah, espérate. Se ha vuelto a la orilla. Bien. Tú ven conmigo. Van a pasar dos días y dos noches antes de poder pasar de aquí. Ni siquiera entrar al dominio de los horas. Tú. Aquí. Estúpidos bichos. Vamos para arriba. Tengo que terminar esto hoy. No, no tengo que saltar de más arriba. Lo que pasa es que creo que puedo soltar a la gallina en medio del aire y agarrarme ahí, ¿no? Fuera. ¿Ves? Ya está, ya está. Está perfecto. A la primera. No lo he intentado dos veces. Bien. Pieza de corazón. Y ya está. Ahora vamos para abajo. Y aquí podía conseguir dinero fácil. ¿Pero me merece la pena hacer esto ahora? Sí, creo que sí. Algunas ranas te están mirando desde debajo del agua. Si veis la rana azul, no me está mirando para nada en absoluto. Pero si tú lo dices, a cantar. Podría haberlo hecho de día. Tenía que tocar canciones que supiera. ¿Qué canciones sé? Pues. Para empezar, la de que se haga de día. Canción del sol. Me daban rupias. Debería guardarme esto para luego. Pequeño y joven, has tocado bien la ocaína. Esa melodía es tan... Es tan buena. Deberíamos practicarla. Toma estas rupias como souvenir. Vale, a ver. Pieza de corazón si tocaba todas. Vuelve alguna otra vez y toca más canciones. Me dan... 50 rupias. Así que, como no quiero malgastar las rupias... Volveré. O sea... Volveré a ver a estas ranas. A tocarle más canciones. Y cuando digo volveré es mentira. Probablemente se me olvide y no vuelva nunca. Pero aquí tengo rupias gratis y lo necesito. ¿Daba una pieza de corazón? Pregunta. Hay una pieza de corazón. Si vas con la gallina lo acabo de hacer. Bueno. Ve arriba con la gallina. Ya lo he hecho. He hecho lo de la gallina. Oye, ¿qué le pasa a la cámara? Se me ha quedado... Se me... Dios, qué giros de cámara más raros. ¡Hombre! Mira quién tenemos ahí. Oye, deja de... Ahí tenemos... Demasiada corriente como para coger eso. ¿Cómo demonios se supone...? Vale, espérate. Lo tengo. ¿Será posible que se ha hecho de día? Un segundo. A ver. Aparece. Aparece. Gracias. Vale. Eso lo necesito. ¡Uh! Bien. Escultura dorada, bla, bla, bla. Lo de siempre. Son buenas o eso nos han hecho creer. ¡Oh! Andas, aquí no arrastra la corriente. ¡Hombre! ¡Hostia! No había fijado nunca el efecto de sonido si ponía la cámara bajo el agua. Lo que descubres. Una cosa. Aquí no hay nada, ¿no? No puedo nadar para allá. A ver, necesito agarrarme esa escalera en la que pensaba que estaba de adorno o para después en el juego. Ha sido... Ah, no he ido a por el lado del castillo de Irule. Se me ha olvidado, pero gracias por recordarlo. Luego iré a por el lado del castillo de Irule. Vamos a... Primero leer. Bueno, sí. La cascada que no duerme. El... El fluir de esta cascada sirve al rey de Irule. Nadie sabe por qué. Cuando el rey de Irule duerme también lo hace en estas cascadas. Vaya. No sabía yo eso, pero me parece muy interesante. ¡Hola! No te había visto. Me interesa mucho cogerte. Para esto es por lo que necesito la gallina. No, ¿verdad? No puedo pasar por la... No puedo pasar con la gallina hasta aquí, ¿verdad? Creo que no. ¿Para qué necesitaré el boomerang? El cuco no puede llegar hasta aquí porque había un sitio donde tenía que saltar y agarrarme. Estoy seguro. Casi seguro. ¿Puedo llegar con la gallina hasta aquí? Vamos a intentarlo. No pierdo nada. Link, no te subas a los sitios. Con el boomerang. Voy a intentar llegar con la gallina. No estoy seguro si se puede llegar, pero... Pero la gallina está aquí al lado prácticamente. No voy a perder demasiado. Aunque hay una zona de agua profunda. Creo que no voy a poder. Creo que no voy a poder. Gallina, tengo un experimento. No, no corras. ¿Por qué me meto siempre dentro? Ahí arriba no puedo saltar con la gallina. No sé... No sé qué me voy a inventar para subir con ella, pero vamos. Que no hay huevos... Eh, espérate, un momento. La gallina ha subido sola. ¿Puedo tirar a la gallina? Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Dónde está la gallina? Se ha tirado para abajo seguro. ¿Gallina? ¿Hola? La he perdido. Creo que lo de la gallina va a tener que esperar. He perdido a la gallina. Se ha ido a vivir su vida. No, no sé dónde está. La gallina se ha ido. Se ha ido a la corriente, pues ya no voy a ir a buscarla. Así lo podéis comprender. He oído a la gallina. Por ahí atrás se ha oído a la gallina en algún lado, pero... Da igual. Da igual. Me da igual la gallina. No la quería en primer lugar. Esa pieza de corazón puede esperar. Luego cuando sea adulto llegaré ahí de sobra, seguro. Y si no con el boomerang. Que no recuerdo si se podía, de verdad, pero... Vamos a suponer que sí. Tocar canción... De la nana, de Zelda y esas movidas. El rey está dormidito. O eso parece, porque lo que es la cascada se ha abierto. Que no ha parado de fluir, simplemente nos han dejado un hueco en medio. Pero vamos a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!